Y cómo hacer streaming de los chicos de BTS, aquí otra pequeña guía para el comeback. El comeback de BTS ya se siente en el aire. La banda liderada por RM está a punto de estrenar su nueva canción, la cual ha llamado mucho la atención después de que se liberara el primer adelanto del MV. Los pocos segundos que duró el teaser nos dejaron escuchar a BTS que sigue apostando por sonidos clásicos, pues su nueva canción tiene muy buenas vibras. Las metas para este nuevo lanzamiento son muy altas. Las metas para este nuevo lanzamiento son muy altas por lo que los fans están comprometidos de llevar a esta canción a lo más alto de los charts musicales y convertirlo en tendencia en todas las plataformas posibles. Una de las prácticas más importantes para apoyar el comeback de tu artista favorito es el stream, el cual consiste en hacer una reproducción correcta del contenido de YouTube, Spotify o más plataformas musicales para que cada view pueda ser contabilizada y así reflejar el éxito que ha tenido el MV o canción. ¿Cómo hacer streaming en YouTube y Spotify? Número 1. YouTube. Entra a YouTube desde tu computadora, celular o tablet o incluso desde tu Smart TV. 2. Desactiva la reproducción automática. 3. Busca manualmente el video, ejemplo, BTS, MV, Dynamite o Butter. 4. Haz clic en el video oficial de Butter en el canal de Hype Labels. 5. Mire el video desde el inicio hasta el final sin pausarlo. 6. Al finalizar el MV de Butter, puedes mirar otros 4 o 5 videos, ya sean de BTS o de cualquier temática. Puede incluso no ser algo relacionado con la música. 7. Después de haber visto otros videos, vuelve al paso 3 e inicia de nuevo. 7. Y listo. Recomendaciones. El video debe estar en una calidad superior a 480p. Debes esperar hasta que el MV termine para darle like al video. Puede reproducir el MV de Butter desde varios dispositivos al mismo tiempo, usando diferentes cuentas. Recuerda no hacer spam en la caja de los comentarios. Si ves comentarios negativos o que no son de tu agrado, no los tomes en cuenta. No te enganches. Comparte el MV en tus redes sociales para darle más difusión y apoyar a los chicos. Evita silenciar el video, pausarlo, adelantarlo, repetirlo inmediatamente y usar el modo incógnito. 2. Stream de la canción Butter de BTS en Spotify. Ingresa en la app de Spotify, ya sea desde tu computadora o celular. Añade la canción Butter de BTS a una playlist que te gusta o crea un especial. Debes añadir este single una vez más después de cada 3 o 4 canciones. Desactiva la reproducción aleatoria en bucle. Dale play a tu lista de reproducción. Cuando ya hayas terminado de escuchar tu playlist, puedes escuchar una lista diferente que también tenga la canción incluida. También puedes teclar el nombre de la canción directamente desde el buscador y después, de vez en cuando, escucha la canción completa. Recomendaciones. No pauses adelante, regreses o repitas la canción. Escúchala completa hasta el final. Evita repetir la canción varias veces seguidas. También cuenta tu streaming si lo haces sin conexión a internet. Usuarios Premium. Solo debes asegurarte de conectarte lo más pronto que puedas para que aún sea válido. Evita silenciar la aplicación y escuchar Butter siempre con un volumen mayor al 50%. Para que tu streaming sea válido, deberás usar un solo dispositivo por cuenta.